Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com y como decía, vamos a coger nuestra máquina del tiempo y vámonos a Rosario, Argentina con un caso que me ha venido por un email que, bueno, pues tiene que ver con algo que os comentaba anteriormente en el vídeo que va sobre el agujero negro y sobre el planeta diamante. Es que tampoco quiero que se me hagan muy grandes los programas, no quiero que se me hagan muy largos y os voy a comentar primero que de verdad que lo siento mucho por no poder responder a todos los emails que me vienen es que tampoco estoy muy bien de salud y bueno, sois gente fantástica, me mandáis algunas cosas que son increíbles pero es que no puedo responderos a todos y de verdad pues que lo siento mucho, ¿no? Ojalá pudiese porque sois gente de verdad maravillosa, pero es que no puedo, bueno, pero de entre todo lo que recibo pues como os decía, hay uno que me gustaría acercaros que tiene que ver con esto de los agujeros negros con el tema de los viajes en el tiempo que os voy a acercar. Es un chico de 27 años con unas iniciales que son B, C y D y me cuenta lo siguiente, dice Hola Vicente, sigo tu canal desde el comienzo y nunca me pierdo tus vídeos. Te cuento para ponerte en contexto que mi vida fue muy extraña desde el principio. A los 11 años empecé a ver espíritus, serían espíritus, en mi antigua casa y esto era algo que se daba a diario. Esa vivienda estaba asentada en un sitio donde hacía 50 años aproximadamente había un cementerio lo cual podría explicar el fenómeno. También observo en personas, plantas y animales un borde que dependiendo la persona pues puede ser de diferentes colores. Está hablando como de un borde o aura siendo siempre blanca, según me dice, en las plantas y en los animales. Comparto contigo el amor por las matemáticas y por la ciencia. Soy licenciado en administración de empresas y tengo una maestría en finanzas. Este año comenzaré probablemente un doctorado en finanzas cuantitativas. Estamos hablando de un chico que desde luego se está presentando, un chico completamente normal aunque le han pasado algunas cosas que desde luego son prácticamente paranormales. Pero bueno, estamos hablando de un hombre de ciencia. Dice, cuando me mudé dejé de ver estos seres y viví una vida tranquila y normal como cualquier joven. Esta semana, el día martes, me pasó algo de lo más curioso, lo cual no sé si tendrá relación con los hechos que te comentaba o si se trata de lo que denominas campana de irrealidad o algún tipo de desdoblamiento del tiempo. Dudo de que se trate de un caso de fenómeno ovni o al menos nada indicaría a ello. Dice, el día martes salía del gimnasio a las seis y media de la tarde aproximadamente en dirección a mi apartamento. El estacionamiento donde dejo mi automóvil se encuentra a una cuadra y media, más o menos, pues serían como 150 metros. Y dice, es una zona del microcentro de mi ciudad, una ciudad relativamente grande, de un millón de habitantes. Estamos hablando de Rosario, en Argentina, en donde el tráfico es insoportable. La congestión de autos a esa hora es brutal. Dice, cuando salgo del gimnasio, camino unos metros y entro en lo que denominas campana de irrealidad. Un silencio abrumador parecía que estuviera en un espacio vacío o tapándome los oídos. No había absolutamente ningún coche en la calle y todo parecía suceder en cámara lenta. Las ramas de los árboles se movían en cámara lenta. No había ninguna persona en la calle, salvo una señora en una esquina. Y eso que es una zona totalmente concurrida normalmente. Yo crucé la esquina y sentía una sensación de que no era dueño de mis actos. Y esto es increíble, de mis movimientos. Caminaba como un autómata. Como un robot. Ni siquiera me fijé al principio de mirar si venían automóviles. En la mitad de la calle me fijé y por ninguna calle se veían coches en el horizonte. Algo que es estadísticamente imposible. Sigo caminando y unos 4 o 5 metros antes de llegar al estacionamiento, todo vuelve a la normalidad en un segundo. Personas caminando, los ruidos de los coches, pájaros cantando, cualquier tipo de medio de locomoción. Todo normal. Incluso dejé de ver todo a cámara lenta. Creo que la única manera de desentrañar este misterio es si pudiese acordarme de cómo estaba vestida la señora de la esquina. Si se tratase de un caso de desdoblamiento o ruptura temporal, ella debería estar vestida con ropas del pasado o del futuro. Pero no puedo recordar eso. Al día siguiente en la empresa en donde trabajo, siento un zumbido extrañísimo en el oído. Algo que ya me había pasado una o dos veces hace más de 10 años. Como dato adicional, quisiera contarte que soy una persona súper intuitiva. Esto se manifiesta en el hecho de que intuyo muchas veces lo que piensa la gente. Rasgo que comparto con mi madre y con mi abuela. Además, me permitía en la época de la facultad resolver problemas matemáticos complejos con mucha intuición. Sorprendiéndome de ello con el tema de las reacciones de mis compañeros y profesores. Y esto me permitía sacar notas de 9 o de 10 en todos los exámenes. Poseo al mismo tiempo una incapacidad casi absoluta de recordar nombres de personas o calles. Como así también fechas y cumpleaños. Si no contara con GPS en el automóvil no podría circular, dado que mi capacidad de ubicación espacial es pobrísima. Dice, me gustaría que me dieses tu opinión al respecto porque sé que has investigado profundamente estos fenómenos. Aprovecho para mandarte un fuerte abrazo desde Argentina. Bueno, pues aquí tenéis el email que yo creo que merecía la pena leer y compartir con vosotros. Es un caso impresionante como habéis visto. Y bueno, pues creo que este email es especial porque tenemos a una persona aparentemente sensitiva. Como suelen llamarse a este tipo de seres humanos capaces de captar lo que no se ve, lo que realmente podría estar oculto en esta dimensión. Y también estamos hablando de una persona que podría ser capaz de llegar a ver o a sentir lo que podría ser una onda gravitacional tal y como lo hemos estado estudiando en el anterior programa. Esto le haría ver lo que sería el mundo en cámara lenta. Pero fijaros en el detalle. No hay nada, no hay nadie. Solo esa campana de irrealidad. Esa distorsión que él y solo él sufre. Hablamos de una persona que por lo que cuenta podría tener cierta alteración en el ADN al respecto de mayor capacidad para las matemáticas en comparación con el de otras personas. Y claro, esa sería una de las claves a evaluar en este caso. Adicionalmente, aquí hay un problema porque la alteración es temporal. Y claro, es muy curioso porque no cambia el espacio cuando deberían de venir juntas. La alteración temporal y la alteración espacial. La ciudad no desaparece y esto es un detalle interesantísimo. Es similar a una onda gravitacional que pasa fugazmente por la Tierra. Y esto es, por supuesto, imperceptible para lo que serían los demás. Pero para él no. Para él no. Y para la otra señora mayor tampoco. Y además dura solamente unos segundos. Y se producen cambios muy significativos igual que ocurre con la estrella enana blanca. Y con ese, finalmente, con ese planeta diamante. Que, bueno, pues que finalmente hace que unos segundos él lo vea todo en cámara lenta. Hay una percepción diferente del tiempo. Pero, ¿por qué él no ve desaparecer el mundo? ¿No da tiempo para que eso pase? Esto es, la relatividad debería de ocurrir. Y claro, siguiendo el tema de las ondas gravitacionales y los agujeros negros. Aquí, lo que para él es apenas unos segundos en 5 metros, pudo ser muchísimo más. Lo que dice la física es que debería ocurrir en todo el planeta. Pero en mis estudios he recopilado, pues, decenas de testimonios y casos como el suyo. En donde, efectivamente, estas ondas gravitacionales existen y pasan por la Tierra. Pero se saltan directamente el espacio. Como si solo afectasen en una determinada zona y encima a una determinada persona. En este caso, a dos. Rompen en todos los seres humanos. Deforman el tiempo, pero no deforman la materia. Es una cosa interesantísima. Es un fenómeno rarísimo. Para entendernos, se produce una impresionante deformación en el espacio y el tiempo de aquí a allí. Y ya está. Pero, fijaros qué curioso. Porque el testigo ve que el horizonte también está totalmente vacío. Y esto es un caso rarísimo porque yo esto no lo había visto nunca. Y claro, aquí hay un misterio increíble porque, según la teoría de la relatividad, no deberían haber desaparecido, como decíamos, ni los sonidos, ni lo que serían los otros elementos de la ciudad. Y aquí sí lo hacen. Y claro, si esto fue así, tengo que plantear una hipótesis tremenda e inversa. ¿Acaso fue inducida esa onda gravitacional? Puede serlo, y os digo por qué. Él no pudo controlar su cuerpo. Estaba siendo controlado y se estaba moviendo por control remoto. Digámoslo así. ¿Y por qué le pasó esto? ¿Quién querría hacer algo así y para qué? Bueno, pues es este un programa que se va a quedar aquí, aquí con el catarro que tengo, ¿no? Que es para mí impresionante, que me ha llenado el cuerpo y la mente de preguntas y que me deja también respuestas que son fascinantes. La existencia de los agujeros negros en el anterior programa y en este, a su manera, y claro, esos agujeros negros y lo que hay más allá de ellos, la alteración del tiempo y del espacio cerca de ellos, lo que realmente pasa, lo que no pasa, y esas alteraciones naturales o artificiales. Einstein, por supuesto, tenía razón, teóricamente, al respecto de su ecuación y de las ondas gravitacionales, tal y como se han demostrado en este año 2016-2017, ¿no? Y sin duda la expulsión de ese planeta diamante, pues es un hecho, ¿no? Ese planeta preciosísimo. Pero, claro, estamos viendo aquí, pues lo que sería un chico que quizá pronto, quizá tarde, pues está siendo devorado por un hecho que lo saca de la realidad totalmente. Y, claro, está ocurriendo en Argentina, en un chaval normal y corriente, ¿no? Saliendo de un gimnasio, en un área acotada en donde está viendo a otra persona, que esa otra persona le está viendo a él, pero no interaccionan entre ellos. Y, claro, es que hay algo que es capaz de generar lo que mueve el universo, algunos lo podrán llamar Dios, otros lo podrán llamar ciencia, el límite del universo, pues por supuesto es la respuesta a todo esto, ¿no? Y, ¿sería posible que hubiese una entidad, una superinteligencia capaz de generar estas ondas gravitacionales para su beneficio? ¿Es posible que alguien sea capaz de generar un agujero negro pequeñísimo alrededor de un solo hombre, o de dos en este caso? Pues visto esto, sí. Pero fijaros qué fuerte lo que estoy diciendo. Este chico es especial, evidentemente. Es capaz de ver, supuestamente, pues entes sobrenaturales en otra dimensión. Matemáticamente, pues es un hombre que está avanzado, genéticamente avanzado con respecto a eso. Y, claro, tal y como me está exponiendo su testimonio, desde luego, pues es que encima es capaz de ver un aura en todo. Seres humanos, plantitas y animalitos. Fascinante. Pero, claro, a mí, desde luego, si yo lo viese desde fuera, a mí me interesaría ver a ese ser humano desde lejos. Y, claro, teniendo en cuenta que ese chico es especial, pues es evidente que, claro, si hubiese una inteligencia avanzadísima al respecto de esto, pues a mí me parecería también fascinante cogerle a él y observarle. Y, quizá, pues generar esto que hemos visto para directamente pararle y verle bien. Pero, claro, esto supondría una observación inicial de todos los demás seres humanos para decir, a éste es al que quiero ver. Bueno, claro, que mejor para parar el tiempo que estas ondas gravitacionales para estudiarlo, ¿no? Y, bueno, claro, lo que a él le pudo parecer cuatro pasos, quizá fue mucho más, siendo poco menos que pasto de un estudio de otras entidades, de otras inteligencias, sin duda y supuestamente pacíficas. Aunque esto lo hacen sin su permiso. Y, claro, ¿cómo podríamos pensar al principio de este videoprograma o de los dos que he presentado hoy, el del agujero negro con el diamante y este que, bueno, pues íbamos a acabar con una diferencia entre Rosario, Argentina y 14.800 años luz de distancia con ese planeta, ¿no? Cosas de la física y de los emails que recibo también, ¿no? Bueno, con todo, a mí me queda una última pregunta, que serían dos, tres y mil, realmente, ¿no? ¿Cómo será, por supuesto, ese impresionante planeta diamante, no? ¿Quién era esa señora que ese espectador de mi canal, de este vuestro canal también, vio durante su increíble experiencia? ¿Y quién estaba mirando a ese chico y a esa señora? ¿Y qué más miran esas inteligencias en los demás? ¿En qué más se fijan? A lo mejor se están fijando en algo de vosotros o en mí. ¿Cómo nos seleccionan? ¿Y cómo se, al final, se saltaron el espacio? Si las distorsiones, como decía anteriormente, van juntas en el espacio y en el tiempo. ¿Por qué desaparecieron los coches e incluso desapareció también el viento y todos los elementos de la ciudad? Pero se quedó lo que serían los muros de la ciudad, como si fuese casi un entorno virtual. Fijaos lo que estoy diciendo. ¿Se puede hacer a voluntad o solo a personas especiales, como en principio es este chico? ¿Se puede uno saltar la ley de la relatividad? Sería casi como un adendum, como un episodio o un apéndice más de la relatividad, realmente, ¿no? Sería algo tan potente como para hacerlo mucho más rápido de lo que sabemos de la física. Y teniendo, bueno, pues ambas cosas, el planeta diamante y el caso de este chico, pues es que necesitaba hacer un programa así, programa doble. Que, bueno, pues que espero que os haya gustado muchísimo. Seguiré presentando cosas así, con todo mi corazón, en una investigación que es absolutamente impresionante, el tema del espacio y del tiempo. Que estamos empezando a saber qué es y que es tan fascinante que llega un momento en el que compartiros esto a mí me llena de emoción y espero que a vosotros también. Podéis pensar en muchos de los detalles que hemos estudiado aquí, podéis pensar en qué ocurrirá en ese planeta diamante, que a lo mejor estamos un ratito allí y han pasado miles de años, o al revés. Y podemos, pues empezar a pensar en qué le pasó a ese chico, ¿no? Pero sin ninguna duda, pues al final siempre nos queda, bueno, pues el presente y el futuro, ¿no? Y, bueno, pues el presente es lo que acabamos de ver y, bueno, pues espero que en el futuro, pues sigáis disfrutando, tanto como yo, de estos videoprogramas. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.